Hola, ¿qué tal están? Hablando de Marco Aurelio. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios realizados sobre textos tomados de las meditaciones de Marco Aurelio, de este gran emperador. Marco Aurelio vivió desde el año 121 hasta el año 180, después de Cristo. Murió a los 58 años y escribió las meditaciones entre los años 172 y 175. Son un conjunto de pensamientos escritos desde los principios y máximas, como se sabe, de la filosofía estoica. Desde esos principios y máximas, pues el emperador filósofo comenta, juzga y valora situaciones concretas de la vida cotidiana y de forma muy variada. Por ello, esta obra resume y compendia toda una vida dedicada a la filosofía y también toda una manera de pensar, de filosofar y de ejercitarse en la ética. Comienzo por el texto 1. Es un texto en el que Marco Aurelio recuerda con agradecimiento lo que le debe a su madre, Domicia Lucila. Y dice, Marco Aurelio, escribe, de mi madre el respeto a los dioses, la generosidad y la extensión no sólo de obrar mal, sino también de incurrir en semejante pensamiento, más todavía la frugalidad en un régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. En efecto, desde el pensamiento estoico al que él perteneció, pues realmente él era consciente de que el ansia de riquezas, el ansia de fama, el ansia de honor, pues perjudican a la mente y perjudican la vida de las personas y por lo tanto se conformaba con tener lo suficiente para poder vivir y no pedía más a la vida, ni pedía más a la realidad, ni a la sociedad de su tiempo. También es cierto que él llegó a ser emperador y realmente en una época en la que los germanos, los bárbaros, querían invadir el imperio y tuvo que también al mando de sus generales batallar contra los pueblos bárbaros para impedir que conquistaran el imperio romano, que en aquellos tiempos era el imperio romano completo de occidente y de oriente, no estaba todavía separado. Por tanto, también en este texto aparece claramente que es principal, algo fundamental, la buena conducta, el buen comportamiento con todos y sigue la línea del abstine, sustine estoico, soporta, resiste, mantente firme ante las adversidades, ante la mala fortuna y ante las circunstancias de la vida, siendo consciente de que eres dueño de ti mismo y que todo lo vas a poder afrontar con firmeza, con energía, con valor, etcétera. También hay otro texto que a mí me parece también especialmente interesante, aunque todos lo son, en sus meditaciones, en el que voy a comentar pues algunas cuestiones al respecto. Voy a leer una parte de ese fragmento porque considero que es suficiente y a partir de ahí comentaré algunas partes del propio texto. En este Marco Aurelio recuerda a su padre adoptivo Antonino Pío, padre adoptivo como emperador, y hace suma de lo que le debe, de lo que él ha recibido, a la par que contiene un excedido elogio señalando algunas de sus cualidades como un emperador y estadista. Y dice, de mi padre la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas, el no vanagloriarse con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia, el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil, a la comunidad, el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito, la experiencia para distinguir cuando es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuando hay que relajarse. Pues hasta esta parte realmente está diciendo cosas muy importantes también en la vida actual, que es tomar decisiones muy examinadas en efecto, pero también tener en cuenta lo que nos dice nuestro propio sentimiento, nuestro propio corazón de alguna manera, y hay decisiones que sí hay que reflexionar sobre ellas muchísimo, otras menos, y en muchas de ellas hay que seguir los dictados también del corazón, de una manera firme y rotunda. Por otra parte, otra de las cualidades que él destaca y que están dentro de los valores éticos actuales y pasados también, es la perseverancia y la continuidad en lo que hacemos, la constancia, no dejar las cosas a medias, salvo casos excepcionales en que se ve que no hay resultado y entonces se abandona alguna cuestión, pero en principio ser persistente, ser perseverante, ser tenaz es algo clave para cualquier persona, no solamente para los emperadores, como es el caso de Marco Aurelio, sino para cualquier sujeto. Y luego también, pues, escuchar opiniones de los demás, planteamientos, proyectos, ideas, etcétera, porque eso siempre puede ser útil a uno mismo y también a la sociedad. Y en ese sentido, él tenía pues una política en relación a la sociedad muy valiente y realmente se basaba en los principios estoicos también. Y también la capacidad de distinguir en lo que merece la pena en la vida y en lo que no merece la pena, aunque a veces hay casos que pueden ser dudosos y son interpretables desde la perspectiva y el carácter y la personalidad de cada persona. Pero en principio, en muchos asuntos de la vida, si es verdad que se puede decidir si merecen la pena o no y puedes actuar en consecuencia. Por lo tanto, también él da un gran valor, y lo dice en el propio texto un poco más adelante, aunque no lo he leído, que a veces las primeras impresiones que tenemos, las primeras intuiciones que tenemos de las cosas pueden ser muy valiosas porque nos dicen la verdad. A veces también es cierto, y eso también lo contempla el propio Marco Aurelio, que en muchas cuestiones no hace falta realizar grandes reflexiones, sino que simplemente uno siente lo que tiene que hacer y lo hace, porque es su decisión propia, porque es su forma de entender la vida, lo que quiere hacer en la vida, etcétera, etcétera. Pero hay otras cuestiones, quizás más técnicas, más complejas sobre decisiones, etcétera, que quizás haya que analizarlas más reflexivamente. En cualquier caso, pues eso siempre es importante. Por otra parte, también hay otros muchos textos de él, de las meditaciones, y él alaba, por ejemplo, el resultado de las lecturas, unas lecturas con precisión que nos pueden servir para aumentar nuestros conocimientos, para conocer mejor la realidad y, en definitiva, para hacer mejor las cosas. De hecho, también, pues él habla, pues en las meditaciones también, de su vocación filosófica y de su propia vida. En este sentido, por ejemplo, pues en relación con su formación, dice lo siguiente, el haber conocido a Apolonio rústico máximo, el haberme representado claramente y en muchas ocasiones, que es la vida acorde con la naturaleza, de manera que la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza. Y si continúo todavía lejos de ese ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y, a duras penas, sus enseñanzas, y sigue escribiendo la resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, el no haber tocado ni a Benedicta ni a Teodoto, incluso más tarde, víctima de pasiones amorosas, haber curado, el no haberme excedido nunca con rústico, a pesar de las frecuentes disputas, de lo que me habría arrepentido, el hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera, sin embargo, conmigo sus últimos años, el hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible, todo esto requiere el socorro de los dioses y de la fortuna. En este sentido, pues, él reconoce que hay que controlar las pasiones, los deseos, los impulsos primeros en muchísimas situaciones de la vida, en relación con la familia, en relación con la sociedad, en relación con los demás, y eso también es una enseñanza, diríamos, importante, que todos tenemos que aprender. Y, por tanto, pues, en ese sentido, aplica los planteamientos estoicos de una manera rigurosa, precisa y excelente, podríamos decir. Sabemos que para los estoicos la virtud es una sola, no son varias, porque comprende a todas dentro de sí misma. En cuanto a las recomendaciones morales de Marco Aurelio, al comenzar el día, son ingeniosas y son brillantes. Las voy a leer brevemente y luego las comentaré. Dice o escribe Marco Aurelio, al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un grato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del pecador mismo es próxima a la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente o mi próximo, ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que la piel, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Esto lo dice en las meditaciones. En definitiva, que nadie nos puede insultar en el sentido de que nos sentimos ofendidos o molestados o criticar negativamente sin razón, porque aunque lo haga, está demostrando que él es un inepto o ignorante, etcétera. Pero nosotros no tenemos por qué ofendernos por unas conductas negativas, incoherentes y racionales y absurdas. Debemos conservar la calma, la serenidad, la taraxia o tranquilidad del alma, porque eso es lo adecuado y lo oportuno. Y diríamos que estos planteamientos también los recoge la psicología actual, la psicología cognitiva, la psicología humanista y en general la psiquiatría y la psicología. Por lo tanto, también, pues, él insiste en la importancia de los principios que rigen nuestro comportamiento. Y en ese sentido, pues así, así lo señala. De hecho, pues, pues lo afirma cuando dice lo siguiente. Marco Aurelio. A todas horas, preocúpate realmente o resueltamente, como romano y como varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito, si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda versión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. Aquí, en este fragmento que he leído de Marco Aurelio, aparecen varias cuestiones importantísimas. En primer lugar, podemos decir que hacer las cosas de una forma responsable, de una forma justa, libre, etcétera, eso es algo esencial. El tiempo libre también es muy importante para saber diferenciar entre las ocupaciones y el ocio, para tener una vida más ordenada. Y luego, pues hay un consejo que realmente es espléndido y que lo dicen actualmente, pues muchos psicólogos, personas que tienen o que producen vídeos de autoayuda psicológica o de pensamiento positivo, etcétera, y que es lo de que hay que hacer cada acción o ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida. Se puede suponer que no lo va a ser, muy probablemente, pero eso nos da un indicio de cómo tenemos que actuar, en el sentido de que tenemos que reflexionar adecuadamente y hacer las cosas de la mejor forma posible, sin tener miedo a nada, sin preocuparnos de cómo va a salir la cuestión, sino hacerlas con todas las consecuencias, porque no tenemos nada que perder. Y eso es lo que se deriva de estos planteamientos de Marco Aurelio. En definitiva, tenemos que buscar lo excelente en la vida, buscar lo mejor, el florecimiento de todas nuestras cualidades y de todas nuestras posibilidades, de todas nuestras dimensiones. Y esto aparece claramente en este fragmento de las meditaciones de este emperador, de Marco Aurelio. Realmente, pues como se ve, pues realmente son planteamientos muy actuales también. Y también en otro de los textos de las meditaciones, Marco Aurelio habla de la filosofía como preparación para la vida, pero también para la muerte, sobre todo incluso para la muerte, porque también plantea el problema del mal, que solo al hombre incumbe, etcétera. En este sentido, pues lo dice, voy a leer el fragmento. En la convicción de que puede salir ya de la vida, Azdi piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea. Pues alejarse de los hombres, si existen dioses, en absoluto es temible, porque estos no podrían sumirte en el mal. Más, si en verdad no existen o no les importan los asuntos humanos, a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia. Pero si existen, les importan las cosas humanas y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males. Y si algún mal quedara, también esto lo habrían previsto, a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. En este sentido, yo creo que lo que quiere decir claramente Marco Aurelio es que tenemos que hacer un proyecto de vida o distintos proyectos o propósitos de vida e intentar cumplirlos. En definitiva, perseguir nuestros sueños porque los días de vida que tenemos son contados. Cada día que pasa es un día menos con lo que estamos cada día que pasa más cerca de la muerte y no sabemos el momento en que va a llegar la muerte. Por lo tanto, tenemos que aplicarnos y hacer las cosas de una manera, no digo rápida o no digo acelerada o frenética, sino de una vida que sea consciente de que somos seres finitos y por tanto extraer las consecuencias de ello. En definitiva, hacer las cosas que queremos hacer mientras tenemos tiempo en nuestra vida. Y eso también es algo esencial. Y sobre ello insiste también el libro repetidas veces. De hecho, hay un último texto que voy a comentar algo en el que habla de esta cuestión, precisamente. Dice o escribe Marco Aurelio. El tiempo de la vida humana, un punto. Su sustancia, fluyente. Su sensación, turbia. La composición del conjunto del cuerpo, fácilmente corruptible. Su alma, una peonza. Su fortuna, algo difícil de conjeturar. Su fama, indescifrable. En pocas palabras, todo lo que pertenece al cuerpo, un río. Sueño y vapor. Lo que es propio del alma, la vida, guerra y estancia en tierra extraña. La fama póstuma, olvido. Que puede darnos compañía única y exclusivamente la filosofía. En definitiva, aquí Marco Aurelio deja muy claro que tenemos que ser conscientes de esta brevedad de la vida, si la comparamos con el universo, con otras muchas cosas, etcétera. Y que estamos sujetos al azar, a la mala fortuna, a la buena fortuna, a todo. Pero que, digamos, lo que predomina es la corrupción, es lo negativo, generalmente, los problemas, las dificultades, las adversidades. Eso es lo más frecuente en general en la vida, si la consideramos en toda su amplitud. De todas maneras, hay que conservar la serenidad, la alegría, la calma y luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir lo que queremos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México ya hablando de filosofía, mi programa, y hasta siempre, hasta mi próximo vídeo.